Victoria del Leganés para despedir la temporada por tres tantos a dos ante el Betis. En la despedida de Garitano, su entrenador como técnico, el mejor entrenador de la historia del Leganés, del conjunto pepinero y también de su capitán, de Martín Mantomani, que salía a los últimos minutos para que le diesen ese homenaje. En un partido en el que en el Betis, sobre todo Rubén Castro, quería alcanzar ese récord de máximo olador de la historia del club en primera división, pero que no pudo lograr. Partido que ganó el conjunto pepinero gracias a que, por ejemplo, tuvo más valor que el Betis, más genio, más fútbol, incluso después de que se quedara con uno menos. En la primera parte fue expulsado Diego Rico, el lateral zurdo. ¿Los goles? Pues en la primera parte se comenzó adelantando el Betis con un gol de Joel Campbell, buen pase de Rubén Castro y definía el costarricense. A partir de ahí, una jugada pelota parada, marcaba Siobas, tras un córner que lanzó el conjunto pepinero. En la segunda mitad ya remontaba el encuentro. Un fallo en la marca de Jordi Amal, le robaba la cartera a Guerrero, se la cedía para que Naranjo solo la tuviese que empujar ante Pedro, y era después Toni Sanabria, que salió en la segunda mitad, el delantero paruguayo, el que de cabeza batía a ser antes. Con dos a dos parecía el último partido de Liga, los homenajes, que se iba a quedar todo en tablas, pero una jugada de Nordinand Ravá, que salió también en la segunda mitad, un disparo desde fuera del área, que rebotó en la pierna de Rafa Navarro, acabó colándose en la portería del Betis, para finalmente firmar ese triunfo del Leganés. 3-2 ante el Betis en Butarque, para despedir la temporada de uno y de otro en Liga. El Levante, el Leganés, perdón, que se mantiene en primera división, el Betis, que acaba sexto. 3-2 ante el Betis en Butarque,